El puerto Salvador Allende es uno de los lugares predilectos de las familias nicaragüenses y extranjeros. Aquí se vive la paz, la calma y la alegría de Managua. Y es un punto donde el viento y el agua del lago Solotlán se mezclan, creando el ambiente perfecto que se conjuga con el atardecer. Las familias se recrean con diversas actividades culturales y turísticas organizadas por la Empresa Portora Nacional, como bailes y cantos originarios de nuestra Nicaragua. Nosotros estamos realizando lo que es una actividad cultural, resaltando lo que son las tradiciones y la cultura de Nicaragua, para que todas las personas vengan y disfruten en familia. Es importante que siempre haya este evento. Le brindamos un fuerte aplauso, damas, caballeros y niñas. Gracias al gobierno de nuestro comandante Daniel y nuestra compañera González. A cada noche se puede disfrutar de diversos restaurantes y diversiones que ofrece la cuarta etapa del puerto de Salvador Allende. Me parece algo maravilloso, algo para que la familia nicaragüense venga a recrearse y olvidarnos de los malos momentos que hemos vivido. Nos parece bien, restituyendo nuestros derechos, nuestro buen gobierno nos está brindando lugares recreativos para recrearnos y que los niños se vengan a divertir. Es una Nicaragua libre, con libertad y muy bonito para que... Y de esta manera las familias nicaragüenses se recrean sanamente y en reconciliación, gracias a los diferentes puntos de parcimientos creados por el gobierno sandinista. Con imágenes de Jairo Bando, Jecho Zapata, Multinoticias. Noticias. Noticias.